¡Unidad! 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 ¡Amá será vencido! ¡Amá será vencido! Se ha aprobado en el Consejo Nacional nuestra solidaridad con los educadores que se encuentran luchando en el área de difícil acceso, específicamente en San Feli, y con los estudiantes que fueron detenidos ayer aquí frente a la casa de Octavio Méndez Pereira. No puede abusarse del poder, la policía no puede actuar como actúa y tampoco el Ministerio Público puede ser tomado como instrumento de represión para llevar a las personas que protestan ante juicios penales absurdos. Y en ese sentido yo quiero hacerle un llamado a la señora Procuradora General de la Nación para que tome nota de lo que está ocurriendo y no permita que bajo ningún criterio el Ministerio Público vuelvan a convertirlo en un instrumento político de persecución contra el movimiento social panameño. Así que nuestra solidaridad con los que luchan, nuestra solidaridad con el pueblo panameño y nos aprestamos a ver en los próximos meses cómo se agudizan los temas de corrupción, caso de Ebrecht, Panamapaper y otro, y frente a eso hemos dicho que los delincuentes de cuello blanco deben pagar con cárcel y deben regresar la plata que se robaron. ¿Están de acuerdo, compañero? ¡Frenadeso Noticias!